Fondos de inversión. Tal vez usted ha escuchado esos términos. Ese es el tema que vamos a conversar esta semana con la Oficina del Consumidor Financiero. Ya estamos con su director, don Danilo Montero, para que nos explique y para que le explique a los amigos y amigas televidentes qué son los fondos de inversión. Los fondos de inversión son uno de los fenómenos más interesantes que se han creado para promover el ahorro y sobre todo el ahorro de nosotros, los ahorrantes pequeños. No son grandes inversionistas, sino el ahorro más al menudeo. Los fondos de inversión son básicamente la reunión de las platas tuyas, de todos los que nos escuchan, la mía. Algunos ponemos más, otros ponemos menos. Y esa plata la administra una sociedad de fondos de inversión. Es una entidad especializada que tiene que pasar por los trámites de autorización que se especializa en eso, en administrar portafolios con una particularidad. Y es que ese fondo, cada fondo se crea con objetivos especiales. Y entonces es más o menos como ir al súper y uno encuentra detergentes, sí, pero de diferentes tamaños y con diferentes combinaciones de productos. Unos más perfumados, otros menos perfumados, unos más simples, unos más sofisticados, unos con mucha decoración, otros con menos decoración, pero son fondos, son fondos de personas, de muchas ahorrantes que los administra una persona, una entidad especializada con ciertos objetivos de mediano o largo plazo. Y es un mecanismo que nos permite a todos los ahorrantes pequeños poder acceder a los beneficios de la técnica de gestión de portafolios. Y don Danilo, ¿qué tan seguro es colocar nuestro dinero en esos fondos de inversión? Probablemente son de los mecanismos más seguros que hay a nivel mundial. Hay de todo, Johan. Uno puede encontrar fondos, pero ultra, ultra, ultra seguros. Y en el otro extremo, productos muy, pero muy, muy sofisticados. No necesariamente muy riesgosos, pero muy sofisticados. En donde uno puede ganar mucha plata, pero también puede perder. Uno tiene que ir exactamente igual que al súper. Uno tiene que tener una idea de qué es lo que quiere. Si uno no sabe lo que ocupa, muy difícilmente va a escoger el producto que necesita. Y entonces, uno tiene que preguntar muy bien qué es lo que quiere hacer. Si yo quiero invertir a largo plazo porque quiero crear un fondo para que mis hijos vayan a estudiar, entonces busco un fondo de inversión que invierta a largo plazo. Si es una plata porque me voy a comprar un carro en diciembre, es de muy corto plazo. Yo busco un fondo de inversión de corto plazo. Yo tengo que preguntarle a estas entidades especializadas cómo es cada uno de los fondos que tienen, cómo cómo están diseñados y en función de lo que cada fondo esté mostrando de sus características. Yo digo este no me sirve, pero este sí, este es el que me funciona exactamente igual que cuando vamos a comprar al supermercado. Podríamos ver los fondos de inversión como un mecanismo para ahorrar. Es un mecanismo para ahorrar. Yo podría ahorrar y guardar la plata debajo del colchón. Eso no va a ganar ni un cinco y es más. En cualquier momento me la roban. La ventaja de los fondos de inversión es que yo logro invertir como si fuera un inversionista grande, pero con poquitos, con montos pequeñitos y usted también y todos los que nos escuchan. De manera que entonces uno logra tener los beneficios como si fuera un inversionista grande, con poquitos. Es un mecanismo muy, muy propicio para los que queremos ahorrar alguna platilla. El fondo de inversión, nosotros los fondos de inversión los recomendamos definitivamente. Ahí estaba el director de la oficina del consumidor financiero, don Danilo Montero, hablando de los fondos de inversión. Un tema interesante donde usted también puede aprovechar y colocar su dinero.